¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Quieres alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. Hoy en nuestro segmento Debates y Soluciones queremos hablar un poco sobre la expectativa negativa que tiene la población en cuanto al posible incremento del pasaje intermunicipal, interurbano. No estamos hablando de los corredores del sur, específicamente Carazo, Crucero, otros sectores donde han sugerido incrementos los propietarios de esas unidades de transporte y es justificado o no. Muchos no encontramos una justificación real del porqué. ¿Qué relación puede tener esto con la actual crisis que recientemente vamos superando en Nicaragua? ¿Habrá alguna relación con escasez del combustible? ¿Aviso usted en algún momento que sea escasez del combustible? Ha visto que ha incrementado el costo del combustible. Pero bueno, vamos a ver qué nos cuenta Yoselin Rojas, quien conversó con usuarios del transporte hidrourbano y también con algunos propietarios conductores de unidades de igual manera. Usuarios y transportistas están a la expectativa de una posible alza en el precio del pasaje en los microbuses y buses de las cooperativas de Carazo, Masaya y Granada que viajan a Managua. La propuesta surge por el precio del combustible que semana a semana va incrementando según los transportistas. El alza sería de 7 Córdobas para el corredor de Carazo y de 3 Córdobas en las rutas de Masaya y Granada. Dicen que lo van a subir porque el combustible está demasiado caro acá. Si nosotros en Trepiades echamos 1.500, ahora echamos 2.300 Córdobas. ¿Ustedes están dispuestos a hacer un paro? Si se puede, se hace el paro, sí. ¿Y ahorita el pasaje cuesta? 29 Córdobas, sí. ¿5 contaría? 34 Córdobas. Va a ser un impacto grande, sí. Demasiado, demasiado, sí. ¿Y su mayoría son estudiantes los que viajan para allá? Son los que afectan más a ellos, los estudiantes. ¿Qué cree usted que sería la reacción? Ah, hacer un paro también con ellos, apoyarlo a ellos también. Diga, sí, pues va a haber paro, pero incrementar el pasaje no, porque hace poco se le subió. ¿Y así cómo? Subiendo el combustible. ¿Es por ello que quieren incrementar el pasaje? Es por eso, porque... ¿Se ven afectados? Claro que sí, porque antes lo que se echaba en 3 viajes, el valor de 3 viajes ahora se echa en 2. Antes en 3 viajes se echaba 1.500 Córdobas, ahora en 2 viajes se echa 1.500 Córdobas. ¿Por ello hay una disposición, dicen, del MTI de aumentar el pasaje? Bueno, por el momento no lo han informado nada de eso, pero sí, que si sigue incrementando, pues, se iba a hacer paro, pero... ¿Ustedes tienen pensado eso, ser un paro? Sí, porque... Ah, cómo está esto, mentira. Por su parte, los usuarios mostraron descontentos si se autoriza el incremento. Los más afectados serían los estudiantes universitarios, que son los que viajan con mayor frecuencia. El costo de la gasolina no es porque se le ocurrió a alguien automáticamente subirlo, sino que son las circunstancias, es el contexto que nos lleva a tener esa respuesta de los del transporte ahora. Sí, entonces esto evidentemente afecta la economía, afecta el bolsillo del usuario, no solamente del usuario, sino de las familias nicaragüenses. Más pobreza en el país, porque ya... Los sueldos no suben, sube todo, la comida, suben los pasajes de los buses, entonces es más pobre el país. No afectaría, porque tendríamos que buscar más dinero para poder viajar. ¿Hacia dónde te dirán? Granada. ¿Vieja a tiar? Sí, pero sí, cinco Córdoba ya golpea bastante. Fuera de cámara, los transportistas manifestaron que el Ministerio de Transporte e Infraestructura, MTI, autorizó para este lunes aumentar la tarifa del pasaje en algunos corredores del sur. Sin embargo, ante la crisis que vive actualmente el país, dieron la orden a los socios de las cooperativas mantener los precios estables hasta nuevo aviso. Con imágenes de Julio Real en Acción 10, Jocelyn Rojas. Ya hoy es miércoles y esa autorización del MTI aún no ha sido vista por nadie, no ha sido una comunicación oficial tampoco, y por tanto los usuarios no deben de pagar un incremento que no está autorizado por quien corresponda. Y definitivamente muchos queremos encontrar esa respuesta de por qué, si en realidad es que no hay el mismo flujo de personas que viajan por el contexto actual del país, pues muchos dirán que saquen menos unidades en lugar de que esto les genere pérdidas por sacar gran cantidad de unidades y que estas vayan vacías. Pero bien, hoy vamos a abordar el tema con dos expertos que están con nosotros y que representan los intereses de ese pueblo, que va a sentir ese incremento si llega a darse a mi interrumpio. Así es, Gustavo Ortega, director del Instituto Nicaragüense de Defensa al Consumidor, y Marvin Pumares, subdirector de esta misma entidad. Bueno, alarmada toda la población, mis estimados, porque estos incrementos se dan regularmente, nunca se le avisa a la población porque yo creo que como usuarios deberíamos de ser advertidos. Y algo que yo noto, por ejemplo, en el transporte interurbano, simplemente las cooperativas una o dos firman, ponen la firmita, lo pegan al interno del transporte y la gente simplemente tiene que pagarlo. Como que ya fuera oficial. Como que ya estuviese aprobado por el MTI. Sí, bueno, en principio... Bienvenidos a lo todo. Gracias, gracias. Primero, solo aclarar que Gustavo es su director y mi persona es el director del Instituto Nacional de Defensa al Consumidor. Mira, con la cuestión del transporte, nosotros hemos venido diciendo que en el sector transporte intermunicipal, interurbano, prácticamente hay un desorden bien organizado. Aquí los transportistas quieren hacer lo que quieran. En principio te prestan una mala atención con unas unidades que no están aptos para trasladar a los usuarios, no tienen las mínimas condiciones, hay otras que sí. Pero entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Nosotros hemos denominado, por ejemplo, el corredor de la muerte, que es Managua Carazo, un corredor que diario hay accidentes. ¿Y qué hace el MTI por mejorar esto? Nosotros no vemos que le quiten la concesión a un transportista. Ahí siempre hay muertos, hay mala atención. Entonces, por otro lado, Managua La Concha, Managua Masaya y Managua Granada. Pero el corredor de la muerte es Managua Carazo. ¿Qué te quiero decir? Aquí los usuarios del transporte tienen que estar bien claros, que no hay aumento del transporte. Nosotros casualmente, el día de ayer, hablamos con funcionarios del Ministerio de Transporte y nos decían de que no hay ahorita un aumento del transporte. No hay ninguna autorización para que estos señores ya anden aumentando esos siete Córdobas que le quieren aumentar. Estamos hablando de siete Córdobas, Managua Carazo. Y estamos hablando de tres Córdobas, Managua, Granada y Masaya. Sin embargo, yo te quiero decir, aquí los transportistas, cuando yo te digo que quieren hacer su gusto, es porque así es, no le hacen caso ni a los inspectores ni a los funcionarios del MTI. Don Marvin, pero ¿cuál es el argumento y por qué solo se da en este corredor y en estas operativas en específico? Porque si hay una afectación general que pueda justificar un incremento en el costo del transporte interurbano, deberían otros sectores también reaccionados. Ellos hablan por los gastos de operaciones, ellos hablan por el aumento constante que hay del combustible. Pero nosotros decimos... Pero tan bruscamente, tan bruscamente, se está hablando de siete Córdobas, de tres Córdobas. Correcto, es demasiado, es demasiado, demasiado. Y quienes van a sufrir las consecuencias son los estudiantes, porque son los que realmente viajan diario. Sin embargo, yo te quiero decir que cuando el combustible bajó de precio, no se le bajó al transporte. Sería bueno, ¿verdad? No se le bajó cuando bajó el combustible. Y estuvo por un buen tiempo el combustible bien bajo y ninguna ruta bajó, digamos, la tarifa del transporte. Sin embargo, yo te quiero decir, nosotros en julio del año pasado hicimos una encuesta. Aquí está, mirán, en ese momento se la mandamos al viceministro Franklin Sequeira, que aquí tenemos la carta, y a la responsable de transporte terrestre, que era, que se llama, ella es, Rosamarina Rodríguez. Verá, Rosamaría Rodríguez. Aquí están las dos cartas. Se las enviamos nosotros una vez que hicimos la encuesta. Aquí está la encuesta, te estoy hablando del año pasado. O sea, que realmente los transportistas salieron aplazados. Prácticamente salieron aplazados. Y aquí están los hallazgos que nosotros encontramos en esa encuesta. Mirá, dice, alto volumen de la radio. La gente se quejaba por eso. Porque uno está pagando un servicio privado y hay mucha gente que va cansada, que es relajada. Y gente que viene al hospital, gente que viene a una clínica con su hijo y eso. Y si usted le dice, bájale a la radio, él se detiene y te dice, bájese, espere otro. Son vulgares. Aducen que como ellos están cansados del ajetreo, necesitan la música para estarse animando. Pero ellos se deben a los usuarios. Y entonces, ¿qué sucede en esta encuesta también? El conductor viene hablando por teléfono, con el celular. Eso es peligrosísimo, peligrosísimo. Entonces, no andan la tarifa visible que la establece el MTI, que tiene que ir visible para que el usuario sepa cuánto es que cuesta la tarifa. Vienen aventajando a alta velocidad. El vuelto no te lo dan completo. Vos le das, vale 33, le das 40. Prácticamente no te da el vuelto. Llegaste a tu terminal y el hombre se piso el fuerte. Solicitan, por ejemplo, a bajar la velocidad y ellos se enojan. Exceso de velocidad, exceso de pasajeros. Exceso de pasajeros, que eso es peligroso. ¿Verdad? Y prácticamente cuando usted le solicita la parada en determinado momento, en el lugar donde usted va, te van a dejar súper largo. Entonces, estos hallazgos que nosotros encontramos, salen aplazados. Y otra situación, don Marvin, que se da con frecuencia, es que te cobran de más en tiempos donde no hay suficientes unidades, y van llenas las unidades, te cobran el montón de dinero. Tenemos una llamada y luego seguimos hablando de estas irregularidades que se presentan. Claro que sí. Adelante, buenos días. Buenos días. Adelante con su concilia. Sí, buenos días. Felicidades, de verdad, por ustedes, este tema que estábamos esperando que lo tocaran. Es preocupación para nosotros, la población, el alto con frecuencia. Ya es tercera vez que esta semana sube el combustible. Esperamos que en este fin de semana haya una tendencia que baje, porque eso es lo que ha venido, el ritmo de los combustibles. Felicidades a los compañeros del INDEC, ahí el compañero Ortega, el compañero Comares, pues sabemos que siempre ellos están representando los intereses nuestros, de la población, de los consumidores, de los usuarios. Y ellos lo han dicho, la verdad que aquí hay un desorden bien organizado en cuanto al transporte. No solo con la cuestión de los buses interlocales, sino también aquí en Managua con el servicio de los caponeros. Pues a veces hay abusos por la circunstancia o el contexto que estamos viendo. A veces, pues, pudiéramos decir que hay alguna razón, pero no es así, pues. La verdad que el pueblo resiente todos los aumentos y esperamos, pues, que haya pronta salida a esto. Gracias y espero, pues, que podamos aportar ahí desde el INDEC un buen aporte para nosotros los consumidores. Gracias. Algo muy importante, y yo platicaba con don Marvin antes de salir al aire, ¿cómo la gente puede hacer sus denuncias, hacer sus reclamos? ¿Pueden llegar directamente a las instalaciones de ustedes? ¿Hay algún teléfono, algún correo donde puedan decir, me está pasando esto? Sí, mira, aquí lo que sucede, nosotros tenemos el número telefónico, el 2266-0519. Muchos usuarios llaman vía telefónica, nos dan el número de placa, nos dan el corredor. Nosotros hacemos una formal denuncia al Ministerio de Transporte e Infraestructura. Pero, ¿qué es lo que sucede? También en las terminales ellos pueden buscar a los inspectores, y hay un responsable, los inspectores en cada terminal de UNCE y en cada departamento, hay un responsable, el Ministerio de Transporte, que ellos tienen, pueden ir a poner la denuncia ahí directamente.